La Comuna de los Reartes, a través de la Dirección de Turismo y Cultura, invitan a participar a toda la comunidad, turistas y fotógrafos, profesionales y aficionados, a reflejar los sabores, los colores y las costumbres del pueblo patrio que se manifiestan en Sabor y Artes. El próximo 27 de julio, desde las 12 del mediodía, con entrada libre y gratuita, se podrán registrar las imágenes con cualquier medio tecnológico fotográfico. Cada participante podrá enviar hasta tres imágenes a culturalosreartes.com hasta el 9 de agosto, en formato JPG. El tema que debe reflejar la toma fotográfica es de manera excluyente el recorrido diario de Sabor y Artes, donde se pueden relevar las comidas tradicionales, la música, el baile, las academias y los colores, que identifiquen las características del pueblo patrio y crioso. El jurado, compuesto por profesionales fotógrafos, Albano Consentino Lombardi, Santiago Quimza y Mariano Sosa, seleccionarán 10 imágenes que se van a exponer en el perfil de Facebook del área de cultura de la localidad de Los Reartes, desde el 16 de agosto hasta el 30 de agosto. Y el público será el encargado de votar cada una de las obras para determinar así las tres obras ganadoras. Las obras seleccionadas serán utilizadas por la entidad organizadora con el correspondiente crédito en distintos materiales de manera de divulgación de la identidad criosa del pueblo patrio. Los premios a los ganadores se van a repartir de la siguiente manera. El autor de la obra más votada por el público se hará acreedor de una estadía de tres días o dos noches para dos personas en un complejo de cabañas de Los Reartes. El autor de la segunda obra más votada se hará acreedor de la suma de 50.000 pesos. Y el autor de la tercera obra más votada, un almuerzo o cena en un restaurante de Los Reartes para dos personas. Las bases y condiciones también se pueden visualizar en www.losreartes.gov.ar